También esta edición contó con este clasificatorio de los Juegos Cevita, así que le dio también un condimento distinto. Pero bueno, todos los que vinieron a Madrid pudieron observar a lo largo de la costa, desde el Parador Riviera hasta, bueno, ayer fue el decanotaje ahí al lado del Club 01. Así que pudieron observar distintos deportes, gente que vino a participar, gente que vino a ver, que era lo que queríamos hacer. Que bueno, el año pasado pudimos hacer algo de eso, pero bueno, no tan juntos como este año y me parece que es lo que le da más visibilidad a lo que estamos haciendo. Bueno, hablaste de la gente que vino y te pregunto, porque muchas provincias están representadas acá en este festival. Sí, sí, la verdad es que al ser clasificatorio y también como usarlo como una instancia para seguir practicando lo que está creciendo cada vez más los Juegos de Playa, vino gente de Tierra del Fuego, Radatili, Deskel, la verdad que estamos muy contentos, además de toda la gente que vino de la zona. Ayer en el encanotaje teníamos gente de Viedma, la verdad que se sumaron un montón de clubes, nos apoyaron también el sector privado, los paradores nos han brindado una mano muy grande, así que estamos muy contentos de poder trabajar en conjunto y que el Festival Torrejón siga creciendo, como el Intendente propuso, que sea un evento no solamente de calidad, sino que atraiga al turismo deportivo y que la gente que venga a Madrid también pueda disfrutar de un evento como se puede ver. Bueno, esa intención, que vaya de la mano turismo y deporte, que es un poco la meta también que han propuesto, con tantos eventos, en la playa sobre todo, darle un valor tremendo. Tenemos de espalda al fútbol, se viene algo como lo que vimos hace una semana atrás, con la Liga Nacional Femenina, también vamos a tener esas apasionantes definiciones como las que vivimos el domingo pasado. Bueno, sí, esperemos que sí, la verdad que el lugar este gustó mucho, acá va a estar instalado también lo que es el fútbol nacional, masculino de fútbol playa, y bueno, esperemos estar de nuevo a la altura, como lo hicimos en el femenino, para que salga muy bien y que la gente que viene a jugarlo se lleve también esos comentarios buenos que nos transmitió el femenino, que nos está transmitiendo toda la gente que vino al Torrejón. Así que no es solamente el deporte, no es solamente la arena, sino que conozcan Madrid y la pasen bien, que es la idea que tenemos.